Aquí tienes, aquí te habas los nenes, si tú tenés, te vas a casa, te vas a愛ar en la bruta, allá en la bruta, allá en la bruta manzana, en la bruta la banda, en la bruta, y suerca y selecta y suerca y lende de la lana, que me importa toda redderriba y toda la lana ¿Qué me importa? Toda, derriba bajo toda, me espera y tuya toda, aunque mi vida corra peligro, tuya toda, de frente y de pie toda, me espera y de toda, a todo lo que sueña es conmigo. ¿Qué me importa? Toda, derriba bajo toda, me espera y tuya toda, me espera y tuya toda, a todo lo que sueña es conmigo. ¿Qué me importa? Toda, derriba bajo toda, me espera y tuya toda, aunque mi vida corra peligro, tuya toda, de frente y de pie toda, me espera y de toda, me espera y de toda, a todo lo que sueña es conmigo. Yo vivo libertad, vivo libertad, respétame, vivo libertad, vivo libertad. Yo vivo libertad. Yo vivo libertad. Creo que salido. ¿Qué me importa?